De desayunar tus besos a tomarme un cola cao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De dormir juntitos a solito y enfadao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De comerte entera no probar en la mesa un bocao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De follarnos el mundo junto a ponerle candao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao No se como estas, me da igual, yo estoy bien Pero ruro un par pa' no pensar en ti mas de una vez Eres mala persona, de la cabeza a los pies Si hasta la perra te ha dejado de querer El pulso reventao y el corazón me va a mi Se cura la herida y brilla la cicatriz Aunque duermas con otros tu cama huele a mi Yo ya no te echo de menos y eso es mejor así Baby Todo lo que toco lo rompo Es para hacerlo mas valioso Mi cora tu, así soy de caprichoso Pero ya no tengo tiempo pa' tus destrozos Yo me cago en mi suerte, todo mal por aquí Tu voz en mi es inconsciente, no me deja dormir Vuelves para joderme y solo me haces reír No debimos cruzarnos de frente pa' que mentir En tu vida un estorbo, en tu mesa un plato roto Un extraño pa' tus ojos, una rata en tus fotos Mis ahorros al rojo por tu culo y tu toto Y el saco se me ha roto y no voy a cargar con otro De desayunar tus besos a tomarme un colacao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De dormir juntitos a solito y enfadao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De comerte entera no proba en la mesa un bocao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao De follarnos el mundo junto a ponerle candao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao Mami dime que ha pasao, que rotito me he quedao